Música Esperemos que con esto podamos llegar a un arreglo y que sea un arreglo que nos convenga y nos sirva a todos no solamente al intendente o a la gente que está allá arriba que nos ve por debajo y nosotros somos simplemente gente trabajadora queremos seguir trabajando, queremos que nuestros maridos sigan trabajando y poder seguir manteniendo nuestro hogar entonces ahora tienen una contrapropuesta esperemos ver del lado de ellos la flexibilidad y que sea algo positivo Son esposas de los cartoneros de Villa Caracol mañana tras una marcha pacífica frente a la Plaza Rivadavia entregarán al municipio este petitorio en el cual han depositado su confianza como punto de acuerdo piden que en la cooperativa estén incluidos todos los recolectores informales y que sean ellos mismos los que manejen ese emprendimiento caso contrario, un sueldo mínimo con obra social y asignaciones familiares también que aquellos que quieran desprenderse de sus caballos reciban una compensación monetaria por el animal sobre esa base giran los principales puntos que mañana presentarán en el SIDA 65 como la contrapropuesta ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos esta es la segunda edición del día de Canal 9 Noticias se está haciendo sentir el frío, estaba previsto por otra parte así que hay que soportarlo por lo menos hasta el fin de semana hay que ver si después por allí cambian las condiciones pero ahora tenemos por ejemplo solamente 7 grados pero también tenemos para ustedes los siguientes temas Más compromiso pidió el intendente Bevilacqua de APSA para terminar con los problemas crónicos de pérdidas de cañerías y conductos afirmó que causan serios daños en las calles Preparar preventores fue la finalidad del curso de especialistas para evitar los casos de abuso sexual infantil se busca que aprendan a detectar a tiempo y hacer las denuncias Intimidad saqueada, delincuentes desvalijaron una vivienda en el barrio Espora la familia que se había mudado hace pocos días al lugar no ocultó su indignación por el saqueo de sus bienes Solución natural, una familia dejará su crecida en Chiapas y habilitará una vivienda construida con barro con apoyo de una iglesia, grupos escao y especialistas en estas construcciones están Ángel Brunel y La Pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!